A esta hora le damos la bienvenida a Andreina Pérez, en esta oportunidad en representación de un concurso de belleza. Miss Grand Spain, o España, Andreina, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Jorge. Gracias por permitirme este espacio en tu programa. Encantada, como siempre, de estar aquí. Bueno, queremos conocer detalles acerca de este importante concurso. Para quiénes es, quiénes pueden participar y qué oportunidad representa para quienes justamente se dedican al mundo de la belleza. Vale, este concurso Miss Grand Spain nació en el año 2016 con el propósito publicitario de enviar a una candidata de España a un concurso de belleza en Bangkok en el año 2016 exactamente. No había candidata en el concurso Miss Grand Internacional y Vicente Jimeno, que es el que delegó a España en Miss Grand Spain, fue el que tuvo la idea de incluir a España para participar. Este certamen se hizo con la posibilidad de un eslogan de parar la guerra y la violencia en Bangkok en aquel entonces. Entonces, a raíz de ahí, inició el certamen de belleza en España. Muy bien. Entonces, ya digamos que es un concurso consolidado a nivel nacional e internacional. Correcto. Se va a celebrar en Valencia. Sí, correcto. Este es el primer año que Valencia participa. Lo delego yo y lo del conjunto con mi compañera Paola Randazzo. Y la verdad que hay muchísima motivación porque estaban esperando desde hace unos cuantos años que Valencia se uniera. Y está en todas partes de España, pero Valencia no se había... Tengo dos años detrás de esto. Qué bien, qué bien. Dos años. Qué bien, Val. Y te preguntaba también por las oportunidades que representa, sobre todo para quienes se dedican al mundo de la belleza o quienes empiecen a hacer carrera en este sector, que es una realidad y además es muy bien remunerado y, como decíamos, una opción profesional. Sí, correcto. Primero que todo, la inscripción es gratuita, ¿vale? Segundo, es repercusión internacional completa porque ten en cuenta que Miss Grand es internacional. Es el oficial. El oficial es internacional. Ya Miss España se unió después, ¿sabes? Entonces, esto siempre se va a realizar, por decir, la sede de Miss Grand está en Tailandia. Entonces, ya la repercusión internacional está de primero en el certamen. Está ya motivado y ya está incrustado, como quien dice. No hay que ir detrás para estar de forma internacional. Ya está posicionado. Correcto. Y luego, pues, puede participar desde los 17 años hasta los 27 años. Y con los parámetros de una Miss está motivado desde 1,65 de altura como mínimo. Ya lo han escuchado. A partir de los 17 años pueden participar para mujeres, ¿no? Sí, es femenino. Femenino, un concurso femenino. Es importante tenerlo en cuenta porque ahora hay otros concursos de belleza que tienen Miss y Mister. Bueno, en este caso nos centramos y que pronto el apartado de este tipo de concursos que tiene mayor visibilidad que es el femenino. Hablemos de fechas. Sí, ahora Miss Gran Valencia. Hemos entrado de últimos prácticamente junto con Granada. Y el certamen se tiene que realizar para elegir a Miss Gran Valencia antes de mayo del 2022. Antes de mayo. Porque en mayo del 2022 es Miss Gran Spain la que se elige para que vaya al concurso internacional en octubre. De acuerdo, entonces, está más o menos calculado para que las Misses que se apunten tengan ese espacio publicitario, destaquen a nivel profesional todas sus características a través de las redes. Podemos darle todo lo que merece una Miss que participe en el concurso de aquí hasta enero. Porque en enero se hará la primera pasarela y en febrero se harán las últimas dos pasarelas, que es la de cóctel y la final la de gala. Para que ella tenga desde febrero a mayo también toda la oportunidad de como Miss Gran Valencia, pues dar esa, esa, todas las características profesionales y que ella pueda alcanzar todos los niveles que queremos como Miss, como profesión. Esa es la idea, que no solo sea una candidata en un certamen, sino que realice todos sus objetivos, tanto personales como profesionales en este certamen, porque esa, esa es la idea del certamen. Los concursos de belleza se convierten en plataforma para lo que es las carreras de modelaje. Correcto. Entre otras más. Las marcas, no solamente de ropa, sino también de cosméticos y muchas más. Bueno, hay un mundo definitivamente que está esperando gente de este sector, modelos, que figuren para representar las marcas. Y vale la pena explorarlo, así como alguien opta por el deporte o la música. Sí, correcto. Son medios profesionales. Ahí está también el mundo del modelaje y aquí están estos concursos que, repito, sirven de plataforma. Quería saber también, Andreina, para aquellas personas que de pronto se están planteando participar, pero que de pronto dicen, hombre, no tengo experiencia en la materia. ¿Hay asesoría en el concurso? Por supuesto. Valencia, vamos, Paola y yo con todo, tenemos unos parámetros para que las chicas estén bien estructuradas en todos los sentidos. Tenemos la persona de protocolo y modelaje, que es Yadira, es una top model internacional venezolana, que va a estar con nosotros colaborándonos en el sentido pasarela. Van a haber diseñadores que van a elegir a la modelo que quieren vestir. También van más profesionales, aparte de los diseñadores. Eso es lo importante en un certamen. Diseñadores que vistan a las modelos y la persona de pasarela y protocolo que las afirme en la pasarela, que las afirme como Miss, que les pueda explotar todo lo que una Miss necesita para ganar un certamen de belleza. Porque nosotros, cuando hemos delegado a Valencia, es para ganar. Entonces, vamos con todos los parámetros que una Miss debe tener para que pueda llegar al internacional, que es en octubre del año que viene. Valencia no había participado, pero esta vez, pues, vamos con todo. Muy bien, y de verdad, felicitarte, Felicitarte Andreina, por esta iniciativa. Y bueno, finalmente, entonces, el llamado a todas las personas que puedan estar interesadas. O que tengan curiosidad, que les encante el mundo del modelaje o sencillamente este tipo de concursos. Sí, se pueden inscribir a través de la página web www.misgranvalencia.es Me decías que la inscripción es gratis. Totalmente gratuita. Repito la página porque la he dicho mal. Es www.misgranespain.es barra Valencia. De todas maneras, como quien quiera buscar información, solamente con poner Miss Gran España en Google o en YouTube, sale toda infinita información. Entonces, para localizar la inscripción, más fácil todavía. Pueden entrar en Instagram y poner arroba Miss Gran Valencia 21, porque es 2021-2022 el certamen de ahora. De arroba Miss Gran Valencia 21 y lo localizan seguida. Andreina, entonces, para finalizar, colocamos un ejemplo. Yo veo a alguien que puede tener condiciones para participar en este concurso y le puedo recomendar entonces esta dirección. Sí, www.misgranespain.es barra Valencia. Inscríbete, es gratis y puedes descubrir un mundo de oportunidades de cara al futuro. Andreina, muchas gracias. Vamos a estar atentos a este concurso. Perfecto, Jorge, nada, me despido diciendo que ya de entrada la persona que gana en Valencia, que quede en Miss Gran Valencia, ya tiene tres sponsors fijos que pueden impulsarla al mundo profesional, tanto del modelaje como de la pasarela. Entonces, por ahí ya, nada, animar a todas las chicas que se inscriban y que si es su sueño llevarlo a modo profesional, pues esta es la oportunidad. Gracias, Andreina Pérez. En algún momento vino por acá con el concierto de Jorge Cenedón. Correcto. Que sigue viento en popa. Por supuesto. Sí, sí, para el próximo 26 de noviembre aquí en Valencia.